¿Pero? ¿Claro? Uy ¿Cayó alguien aquí? no fui yo, ah no, si va cayendo uno, va cayendo uno, va cayendo uno, va cayendo uno, a la caja, si, si, si pobre, tanto tardó que lo revieron para que se volviera a morir, ella es la, si, quien sabe si vaya a ser la de la vine chopper, Eli, enfrente, disparamos, 1, 2, 3 Buena, buena, buenisima, no se si fue uno solo o que robie, es que le lleve mas gente, pues a lo mejor lo van a revivir, si, hay mas gente, acaban de tirar, 19 nomas, si, si bajo uno, el otro se fue por aca, buena, otro mas, mi kill me la confirman si, va a correr un león, frente uy, que bueno, uy, cañoncito no esta hablando, creo que este vato se va a morir, aca viene, caí uno, aca viene, caí uno pobrecito vato no veo, no veo que feo, no se te bajo se te bajo ay, mi kill si es que no veo la esa, no lo veo no lo veo no lo veo ahí es, no hay para atras, si, me esta botando me pegue soy Jack, verdad ¿cuantos son ahí? si, no, no, ya no conmigo se bajó uno, pero hay otras dos atras ¿dónde esta este vato? güey, no lo vi ok, quiero que lo veo hombre, metete tu yakita por el ya no regresas escuchaste ¿qué era Jack? ¿no lo que trae al perro? si, era, no, creo que era Chester yo aguanto, yo aguanto yo médico, yo doctor yo doctor yo yo buenísima yo doctor pinche aniquilador no hombre aniquilador aquí el único aniquilador choyo ¡curre, p*** en la zona! ¡curre, p*** en la zona! ¡ah, ah, ah, ah! ¡ah, ya veo borroso! escucho borroso, raza y todavía me quedan los cuatro del chopper, mamo aunque esos vatos ya no ya no reviven, yo creo ¿cuántos son? ¡ay, Jesús de Veracruz! ¡corre, p***, corre, corre! ahora viene el aeromato, mamo se bajó, se bajó, se bajó la zona segura está colapsando no sé que está aquí escondido en la caja oye, aquí está la caja aquí está unido la casa uno está escondido en la casa acabo de escuchar las trampas pero obviamente no voy a salir tengo el médico voy a tragar un poquito de zona ya lo vi el chopper se movió se fueron dos ahí buenísima qué malos este vato damas y caballeros tengo el médico él tiene trampa yo espero amigos hagan sus apuestas el médico ¿quién cree que el médico oaxaqueño? el médico oaxaqueño espérate, espérate el médico oaxaqueño de Oaxaca de Oaxaca, Oaxaca o el pendejo de las trampas tengo el médico chicos lo voy a aguantar llevo una buena partida hicimos una buena partida lo voy a aguantar al vato aunque no me salga por atrás y me re y no puedo entrar chicos porque el vato tiene trampas no puedo entrar porque el vato tiene trampas y creo que ya salió rompió y tiró otra trampa amigos literalmente no puedo entrar porque el vato está trampeadísimo hasta la cola las nalgas se va a aguantar algo bello para el camello chicos